Evangelio o Evangelios Sean todos bienvenidos a esta serie del Dabar La palabra más cerca de ti en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento Seguramente la gran mayoría de ustedes que han tenido un encuentro con la palabra de Dios Pues tienen la sensación que el Nuevo Testamento es más agradable Porque es más cercano, el lenguaje más oportuno, más comprensible Y ciertamente en el Evangelio encontramos la plenitud de toda la historia de la salvación Y la plenitud de la Sagrada Escritura Cuando hablamos del primer bloque del Nuevo Testamento La pregunta que surge es ¿Se dice Evangelio o se dice Evangelios? Y en forma concreta tendríamos que afirmar Que el término ideal es Evangelio y Evangelio es solamente uno Porque es la buena nueva del Padre para la humanidad que es la persona de Jesús Ese evento Cristo es contado por cuatro personajes diferentes Sería un Evangelio pero cuatro evangelistas Porque si hablamos de cuatro Evangelios serían cuatro noticias diferentes Y no son cuatro Es la misma y única noticia verídica Y es la persona del Señor, sus misterios y también su obra y su predicación Ese término Evangelio no es propio del Nuevo Testamento Ya en el Antiguo Testamento se iba labrando el término Incluso la cultura pagana en torno a Israel Evangelio era materialmente entre los emperadores y sus súbditos El dinero que se le daba a un hombre Unirá a las buenas noticias que el emperador promulgaba sus decretos Entonces quien llevaba el decreto y lo leía en público Le daban una platica por ese servicio Y eso se llamaba Evangelio Por haber dicho una buena noticia Luego se fue transformando el término hasta llegar a la época de Jesús Donde Evangelio dejó de ser la platica por la buena noticia Para convertirse en la misma buena noticia como tal Cuando hablamos de esa realidad del Evangelio Pues tenemos que darnos cuenta Que ese Evangelio es la misma noticia sobre Jesús Sobre la persona de Jesús ¿Cuál es la dificultad acá? Entender si es o no una simple biografía Si es una biografía en términos nuestros Sería la peor biografía hecha Porque hay muchos vacíos en la vida histórica de Jesús Miren ustedes, entre los 12 y los 30 No hay nada en los Evangelios Ninguna biografía se vendería así Con un bache tan largo Una biografía buena es porque es pormenorizada Y da todos los datos y aspectos de la vida del personaje Luego, aunque tiene datos históricos de la vida de Jesús Y de su entorno No pretendió hacer Cada uno de los evangelistas una biografía Es otra cosa Además de hablar sobre esos datos históricos de la persona de Jesús Pues el texto de los evangelistas Tiene como objetivo Comunicar el mensaje del Maestro Y para hacer esa comunicación del mensaje Nos sirve mucho Acudir a la imagen del apóstol Pablo Que habla de un Evangelio con énfasis histórico Y otro Evangelio con énfasis doctrinal El texto de la primera carta de los Corintios Fue el primer texto que se escribió en el Nuevo Testamento Y en la primera carta de los Corintios En el capítulo 15 Se habla él mismo De cómo comunica el Evangelio Que les he predicado El mismo que he recibido por tradición oral Y cuando habla del Evangelio que he recibido No está hablando de un libro No está hablando de contenidos doctrinales Está hablando de la persona de Jesús Por eso dice Les comunico lo que he recibido Que Cristo Fue crucificado Murió Y fue sepultado Resucitó al tercer día Y se apareció Ese contexto de los datos históricos centrales de Jesús Es lo que se llama en Pablo El énfasis histórico Del evento Cristo Pero también Pablo Hace un énfasis En el aspecto doctrinal En el mensaje de Jesús Y ahora bien Cuando hablamos de Jesús En el Evangelio según San Marcos La primera expresión Que sale de la boca de Jesús Es esta Conviértanse Y crean en el Evangelio Fue lo primero que Jesús pronunció En el Evangelio de San Marcos El Evangelio que Jesús trae La buena noticia del Padre El Reino El Evangelio de la Iglesia hoy Es la persona de Jesús Y su mensaje Por eso uno era el Evangelio Que Jesús predicaba Y otro empalmado Con ese el Evangelio Que la Iglesia de hoy predica Lo tenemos que tener muy claro En el concepto de fe Cuando Él dice Crean en el Evangelio Está hablando De la noticia del Reino Que Él trae Cuando la Iglesia hoy predica El Evangelio En la tarea de evangelizar También el Evangelio Está hablando Del evento Cristo Y de todo su mensaje De salvación Ahora bien Estos evangelistas Hablando en términos generales De donde echaron mano Para componer su obra Entonces lo primero Que hicieron algunos de ellos Fue aprovechar La convivencia con Jesús Mateo y Juan Fueron apóstoles Convivieron con el Señor Tres años Tuvieron experiencia De estas realidades íntimas Del Maestro con los doce Pero Marcos y Lucas No conocieron personalmente A Jesús Pero si conocieron a Jesús A través de sus maestros Marcos A través del Maestro Pedro Lucas A través del Maestro Pablo Que aunque no conoció A Jesús en persona Tuvo toda la revelación En aquel camino de Damasco Entonces la base Para componer La obra del evangelista Es su propia experiencia Con Jesús Y allí Sin ser demasiado espiritualistas Tendríamos todos Que mirar Como mi experiencia Con la palabra de Dios Con la experiencia propia De Dabar No puede comenzar Leyendo libros Tiene que comenzar Con mi experiencia Personal con el Señor Es ahí donde La obra evangelizadora Comienza en mi vida Y puede comenzar Para los demás Luego echaron mano Estos evangelistas De las tradiciones orales Que iban surgiendo En torno a Jesús Habían tradiciones orales En torno a las enseñanzas De Jesús Sus discursos Habían doctrinas orales En torno a la logia De Jesús Es decir Las palabras propias En el Señor Habían tradiciones orales Sobre las parábolas Sobre los milagros Y sobre la pasión Muerte y resurrección De Jesús Eran contenidos Que existían Y de eso Fue seleccionando Cada uno de los evangelistas Para componer su obra Recopiló Esas tradiciones Para hacer Esa Que hoy Conservamos Como canónica O espiral ¿Qué hace El evangelista? El evangelista No es la tarea De muchos De nuestros malos estudiantes Que cogen varios textos Y con el computador Cortan y pegan Y hacen Un chorizo enorme Pero sin Sin dilación No hicieron eso En los primeros siglos Fue solo En el concilio De Trento En el siglo XVI Cuando se hace La lista Estable Firme Y única De los libros sagrados Y quedaron Estos cuatro Como evangelios Canónicos Es decir Quedaron en la regla De los libros Inspirados Al margen De estos textos Surgieron Unos que se llaman Los evangelios Apócrifos O no Aprobados O no auténticos Que aunque fueron Muchos de ellos De la época De Jesús Pues la iglesia Reconoció Que no aportaban Nada al contexto General Del historia De la salvación Que venían Del antiguo testamento Y del libro Que llevaban Los otros cuatro Muchos de ellos Son muy bien textos Que intentan Como dar respuesta En el buen sentido De la palabra A la curiosidad Morbosa De la ausencia De datos De Jesús Entre los 12 Y los 30 años De muchos De esos apócrifos Lo que intentan Es ubicar a Jesús Como un profeta Itinerante Que fue a la India Que estuvo en Arabia Que se hizo Maestro budista Y que todo Se le sirvió Para evangelizar Muchos datos De la infancia Unos bonitos Otros un poco graciosos Y hasta Grotescos La imagen De un Jesús Que sale a jugar Con sus amiguitos Y de pronto Le echan una zanca Y se cae Y mira a un niño Feo Y entonces Lo carboniza La imagen De un Jesús Que está jugando Con unos pajaritos Y accidentalmente Mata a un pajarito Entonces lo resucita Haciéndole dos pases Mágicos Esos datos Que están en muchos Apócrifos Pues la iglesia No se pueden armonizar Con el contexto Con el contexto general De esos textos Que conocemos Como inspirados De otros Que son un poco Más serios Y espirituales Pues la iglesia Ha tomado datos Por ejemplo Los nombres De los papás De la Virgen María Joaquín y Ana No están en los evangelios Canónicos Pero si un evangelio Apócrifo Los menciona La iglesia Los toma Para hacer esa celebración Que será justo En este mes de julio Que el Papa Francisco Ha aprovechado Para hacer como institución La jornada De los abuelos Para él Puede cerrar un poquito Este tema De introducción general Sobre los evangelios Antes de entrar En materia Con cada uno de ellos Pues entendemos Que el evangelio También es Un género literario Una forma de escribir Al final del evangelio Según San Juan Está Claramente El objetivo Que pretenden Los textos Del evangelio Y dice Juan Estas cosas Se han escrito Para que crean Y para que creyendo Tengan vida en su nombre Por eso los evangelios Los textos De los evangelistas No tienen como objetivo Conocer datos Sobre Jesús No Quien se encuentra Con el evangelio Por eso ustedes Han escuchado Que muchos diáconos Los sacerdotes No dicen lectura Del evangelio No dicen proclamación Porque el evangelio Se proclama Porque el objetivo Del evangelio Es suscitar la fe Se han escrito Para que crean Y para que creyendo Tengan vida en su nombre Luego del evangelio Al ser proclamado Y escuchado Con atención Y con espíritu de fe La fe madura Y crece Pero también De esa escucha Tenta del evangelio La vida se restaura Que no es la vida Simplemente biológica De la armonía Entre corazón Y pulmones Sino que es una vida Más allá Que la llama Juan Una vida sobrenatural Que comienza en la tierra Pero llega plenitud En el cielo Ese es el objetivo De los textos De los evangelios Suscitar la fe Y hacerla nacer A una vida nueva Que si no nos concedan Este recorrido Del davar De tener la palabra Más cerca de nosotros Hacer del evangelio Como lo ha querido El concilio vaticano Segundo La constitución De el verbo El centro De nuestra luz Y por eso incluso La respuesta Cuando se proclama El evangelio Es diferente En los demás textos De antiguo Nuevo testamento El proclamador Dice Palabra de Dios Y ustedes responden Te alabamos Señor En cambio Cuando se proclama El evangelio Se dice Palabra del Señor Y ustedes responden Gloria a ti Señor Jesús Porque la gloria Al escuchar el evangelio La gloria Que le damos al Señor Es la acogida De nuestra vida Y la práctica Para hacer realidad Su mensaje De salvación ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? La gloria ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? Gracias por ver el video.